También hay una máquina de coser y yo les preguntaría, ¿venden ropa o es para hacerse sus vestidos? Ah, con razón les quedan tan bonitos y ellas se ven tan bien, porque bueno, mire usted, esta marca, esta máquina de coser Singer, me parece que ya la marca ni siquiera existe, son de las máquinas de coser más viejas. Estas máquinas se llevaban mucho al monte de piedad, ahí empeñaba usted la cabeza de la máquina, es decir, el mueble no se llevaba, la cabeza se quita. Y bueno, es de las máquinas más antiguas que hay. Esto, muchísimas mujeres en nuestro país dejaron los riñones, los pulmones y los ojos pedaleándole a la máquina Singer porque no había máquinas automáticas. Aquí se hacían las ropas de los niños. Algunas costureras que por entonces eran de alto lujo, tenían también una máquina Singer y la volvemos a ver aquí, en donde seguramente pues alguien las regaló porque ya no las usaba. Y mire que le han dado un buen empleo. Y yo me pregunto, ¿qué no hay manera de impulsar todo esto para que la gente tenga algo más que ir a la milpa, estar esperando y sufriendo porque los hijos puedan ir a la secundaria y puedan salir de San Isidro o puedan continuar viviendo en San Isidro, pero bajo otras circunstancias de vida? Gracias por ver el video.